¡Suscríbete al canal! Probablemente yo pensaba que era simple propaganda de Treyarch actualizando los mapas Así como lo hizo hace poco cuando empezaron con las pistas del Snapchat Que supimos que si nosotros nos íbamos a Black Ops 2 en las consolas o en la versión de PC Encontrábamos que en el mapa habían cambiado una cosita del mapa, un pequeño icono Que si tú lo escaneabas era un Snapchat, o sea era una actualización fantasma, ¿de acuerdo? Y pues dije, no puede ser, debe ser una actualización fantasma en relación a que pues van a mejorar el mapa Van a sacar, es más propaganda, ¿no? Sin embargo, quiero que vean la imagen de solo los malditos sobrevivirán, ¿ok? Que esa es la imagen promocional de lo que nos va a presentar Treyarch en un futuro Call Shadows of the Evil, ¿ok? Ya que tenemos la imagen en mente, señores Quiero que vean esto en Kino del Totem, ¿de acuerdo? Quiero que vean esta pared, esta mancha de sangre, señores En la pared Y definitivamente me quedé mal enfoqueado y no sé cómo se queden ustedes Pero la verdad es que no lo podía creer en el momento en que lo vi O sea, tuve que literal agarrar Revisé videos de YouTube, por ejemplo de World Records y Peer Room y todo eso Para ver si esto existía desde antes, ¿ok? Si no era una actualización de Treyarch Y no, señores No es, no es literal Si ustedes busquen, busquen videos antiguos Por ejemplo, The Ascension es el más fácil ¿Por qué hablo de Ascension? Porque aquí lo tenemos también, aquí lo estoy montando en pantalla Lo tenemos junto al Quirry Vibe Del tamaño de la pared, señores Todo, todo, todo completo, ¿ok? Entonces, es por esto que les digo Si ustedes quieren comprobarlo Que realmente está en el juego Pueden probarlo Inicien su juego De verdad, está súper mal enfoqueante Treyarch ya lo había planeado desde Black Ops 1, ¿ok? Sin embargo, la única pregunta que tengo acá Y quiero que todos pensemos en esto ¿Por qué en esos mapas? ¿Por qué? Sabemos que Berrug es una parte del inicio de la historia Y con respeto conlleva a todos los hechos, ¿no? Y pues de ahí nació, pues, la pared de, pues, las pistas La pared de las pistas en Berrug, ¿no? Eh, nosotros sabemos que está un poquito Pues, tiene una poca relación interesante Que la podemos ver, ¿no? Pero ya en sí El póster y la imagen tal cual Y que la haya lanzado Treyarch para que la podamos identificar Eso ya es totalmente otra cosa Ya no es lo mismo de simplemente hablar de manchas en la pared Es hablar de algo que está ahí Que es real Que lo podemos ver Y que todos podemos opinar sobre ello O sea, sin embargo La única duda que me va a quedar acá, señores Es ¿Qué va a pasar? ¿Por qué en esos mapas? Esa es la única que sigo dándome vueltas ¿Por qué en esos mapas? Traté de buscarlo, por ejemplo, en Call of Duty Traté de buscarlo en Shangri-La y Moon No está Traté de buscarlo, pues, obviamente, en Berrug Tampoco está O sea, ¿por qué esos dos mapas? ¿Qué tenían que ver esos dos mapas? ¿Qué hay en Ascension? ¿Qué hay en King of the Totten? Que tengan que ver con la relación de una historia Que no tiene que ver con las personas principales Hasta cierto punto Porque no tiene Es una continuación Lo han dicho De Mob of the Dead Ahora, la pregunta es Si revisamos Mob of the Dead ¿Estará la imagen de los malditos? ¿La podremos encontrar? ¿Podemos encontrar esa mancha de sangre en la pared? ¿O en algún piso? ¿O en algún lado? O sea, si ustedes quieren darse la tarea Son bien invitados Lo hacen Déjenme en los comentarios si la encontraron Yo no voy a buscar mucho Tal vez en Mob of the Dead O tal vez sí Pero por el momento, chavos Esto Esto es algo totalmente Mindfuckiante La verdad Así que Espero que les haya gustado este video Déjenme un comentario Por favor, compartan el video Síganme en las redes sociales En Twitter, en Facebook Para que podamos estar platicando Para que me opinen Ustedes que Si quieren platicar directamente conmigo sobre esto Síganme en las redes Y ahí podemos tener la plática perfecta Me acuerdo, chavos Espero que les haya gustado este video Yo me despido Estos escriben Hasta luego Bye